La resolución está colgada en la página web del Ministerio, ¿no? Y según se me informó, ahora la obligación de las entidades públicas es que emiten una resolución, inmediatamente la publican, ¿no? Ah, sí, esa es una norma ya, y que tiene que cumplir, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede decir sobre la misma? O sea, no se va a demoler. No se va a demoler, o sea, la resolución es bien clara, ¿no? De negar la solicitud de retiro de condición de patrimonio cultural de la Nación del Templo de San Juan Bautista de Guaral, ubicado en el Distrito y Provincia de Guaral, Departamento de Lima, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, ¿no? No se le quita. O sea, nuestra iglesia sigue siendo patrimonio cultural de la Nación. Ese es el trámite que hizo la parroquia, el cual fue, digamos, denunciado por el Grupo Identidad Guaralina, porque se había hecho un trámite, digamos, a espaldas de la población, ¿no? O sea, sin conocimiento de la población, ¿no? Vamos a usar un término menos duro, ¿no? Sin conocimiento de la población, ¿no? Porque el tema de patrimonio cultural no es un tema solamente de que porque la iglesia es... pertenece al clero, es un tema religioso, es tema simplemente de la gente que va a la iglesia, no. El tema de patrimonio es un tema de toda la población. De toda la población. Entonces, ante esta noticia de que querían, pretendían que se les retire la condición de patrimonio cultural, es que un grupo de ciudadanos nos unimos y solicitamos al ministerio que no acepte ese pedido. Ahora, ese pedido, ese documento que se envió con cuatrocientas y pico firmas, fue respondido inmediatamente por el ministerio. Es por eso la insistencia y la persistencia en que el trámite se concluya y se concluya de la mejor manera, ¿no? Porque nos respondieron inmediatamente y nos dijeron que efectivamente que había un expediente que estaba solicitando eso, ¿no? La desafectación de la iglesia, pero que todavía no había ninguna respuesta y que nada más, eso nos respondieron. Entonces, ante esa respuesta tan vaga, ¿no? Porque no nos decían nada, no justificaba nada, ¿no? Empezamos a dar la información a la población, porque la gente sabía que se había caído el techo, pero no sabía nada más. Y todo el mundo esperaba que se arregle, que se repare, que se, ¿no? Que se mejore. Y bueno, la historia ya es conocida, ¿no? Muy buena, y la opinión final de ellos también tienen que salvaguardar el patrimonio, ¿no? Bueno, eso era lo que nosotros creíamos. Creíamos, pero por otro lado, la respuesta tan simple que nos dieron, tan como diciendo, oye, no molesten, ¿no? No. No molesten. Las autoridades han dicho que no lo quieren, así que es más o menos, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Pero cuando llegó la firma, llegaron todo. Su párroco ha pedido esto, ¿no? Entonces, y encima había presentado en el mes de mayo dos mil firmas. ¡Gracias! ¡Gracias!